¿Qué es la economía de Trump? Que había sido muy importante en los términos de acuerdos de libre comercio, acuerdos de conformación de bloques económicos. Recordemos que en los años 90, en la década de los 90, se formaliza con el Tratado de Maastricht todo lo que tiene que ver con la transformación de la Comunidad Económica Europea a lo que es hoy la Unión Europea. Más el surgimiento del Mercosur, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la formalización como Comunidad Económica de la Comunidad Andina, de lo que era el antiguo Pacto Andino. Y a esto sumamos en los años 90 el surgimiento de Internet. La posibilidad de tener mucha información para hacer negocios. Que plantea un cambio drástico en materia de comercio internacional. ¿Por qué razón? Porque antes del surgimiento de Internet, todos los negocios se basaban en función de la oferta. Es decir, de lo que podía ofrecer una empresa o varias empresas, productores de determinados bienes, y donde los demandantes, los importadores, no tenían abundante información de toda la posibilidad de oferta que pudiera haber a nivel mundial. Con el surgimiento de Internet, comienza a haber como un único tipo de consumidor, a nivel global, muy informado, y donde el negocio de comercio internacional pasa a tener relevancia del lado del importador. ¿Por qué? Porque el importador puede, a través de la plataforma de Internet, entra a un e-marketplace, como vamos a ver en la presentación, entra a un e-marketplace y puede hacer una propuesta, una compra, para importar mercadería de cualquier parte del mundo. Y al día siguiente va a tener no menos de 10 propuestas de negocios de cualquier continente, en función del producto que pida. Y esto cambia, cambió radicalmente el eje de los negocios internacionales. Y en ese sentido, esto que yo les decía, años 90, masivización de la información, año 2016, estos dos acontecimientos, año 2020, pandemia, surge esto, este virus, a nivel planetario, que ralentizan y transforman la manera de hacer negocios internacionales. Y pone un poco el alerta, a nivel global, en economías que estaban viendo con un crecimiento fuerte, Estados Unidos, una baja drástica del desempleo, son dos parámetros, economía fortalecida, baja del desempleo, empleo por doquier, dos elementos fundamentales relativos a la economía, sobre los cuales Trump basaba su potencial éxito de segundo mandato. Y bueno, sin embargo, aparece este virus que trastoca todo a nivel mundial, inclusive la posibilidad de que Donald Trump sea reelegido este próximo 3 de noviembre. Y digamos que no son muy favorables las perspectivas de crecimiento, en realidad, para el Fondo Monetario, para el Banco Mundial. La economía americana puede caer entre un 3 y un 4% este año. El único país que podría estar sobrellevando de manera mejor la economía este año va a ser China, con un crecimiento de entre un 1,5% y un 1,9%. El Reino Unido formaliza su salida de la Unión Europea el 31 de enero, y Brasil, también, con una política totalmente aperturista de tratamiento del virus, que trata de no hacer ralentizar su economía, y continuar siendo como un factor de tracción en todo lo que es la economía de Latinoamérica. ¿Por qué lo pongo? Porque, bueno, con China se están disputando quién es hoy nuestro principal socio comercial. Durante años había sido desde siempre Brasil, en los últimos 25 años. Hoy China, durante tres meses, le ha disputado ese primer puesto como primer socio comercial de la República Argentina. En este sentido, no los quiero aburrir con cifras, simplemente mostrarles algo. Yo les comentaba de algunos pronósticos en materia de decrecimiento, cómo va a terminar la economía de algunos países. Por ejemplo, en el caso de Europa, tanto lo que es Portugal, como Francia, como Italia, como el Reino Unido, terminarán con una caída de entre el 9 y el 10% de su PBI este año. Alemania menos, Alemania estará cayendo un 6%. En el caso de España, está previsto que caiga entre un 11 y un 12%. En la región, en Argentina, bueno, los pronósticos de FMI que justamente se dieron estos pronósticos esta semana, en la reunión de otoño del FMI, bueno, el pronóstico es que la economía argentina caiga entre un 11 y un 12%, un 12,9 según pronósticos del FMI. Brasil estaría cayendo entre un 4,5 y un 5%, Chile un 6%. Es decir, que la economía va a sufrir un gran impacto a nivel mundial. Y eso, ¿cómo puede repercutir en los negocios internacionales en cuanto a menor demanda de productos? Y para eso, lo que es, digamos, la Organización Mundial del Comercio, yo les pongo la cifra que la OMC, Organización Mundial del Comercio, estableció para este año, y estas cifras son de hace 10 días, cuando lo publicaron con los últimos pronósticos, los denominados los habituales pronósticos de octubre de la OMC, el volumen del comercio mundial de mercadería caería aproximadamente un 9,2% este año. Bueno, pongámosle un 10%, sí. Disculpame que te interrumpa. Me dicen los chicos ahí que la presentación se ve un poco cortada en la parte de arriba, quizás está como muy ampliada, no llegamos a leer bien los datos. No se llega a ver. Está como muy grande. Entonces se ve solamente un pedacito. ¿Quieren pasarla ustedes? O no sé, ¿querés probar pasarla ustedes? A ver, yo pruebo transmitir. Un segundo. Si no, no lo pongo con pantalla grande. Claro, ahí se ve completo. Quizás cuando se pone en pantalla completa. Dígame si ahí se puede ver bien. Sí, ahí sí se ve bien. Ah, bueno. ¿Ahí está bien? Ahí está. ¿Lo llevan todos a leer? Sí, ahí sí. Sí, está bien. Bueno, ¿hacemos un recap? Entonces. Sí, por favor. Bien. Gracias por la parte técnica. Yo, como estoy pendiente de lo que estoy comentando, no sé si lo llegaban a ver. Por eso. Sí. Bien. No hay problema, no sabía en qué momento interrumpirte. Veía que venía bien continuo el libro. Interrúmpanme, por favor. Para todo lo que sea. Ahora, bueno, me quedo tranquilo que la pueden ver bien. Igualmente, para todos, la presentación está a disposición de ustedes para que la distribuyan sin ningún problema. Etapas de globalización, ya les había dicho, en los últimos 150, 170 años, tres etapas. Donde, en la última etapa, esta última etapa, los economistas dicen, bueno, estamos en presencia del final del último periodo de gran globalización a nivel mundial. Con la transformación que hubo en materia de internet, en materia de formación de bloques regionales, bloques económicos. Tomando en su momento, el año 2016, por el triunfo de Trump, por la salida, la votación de los británicos para la salida de la Unión Europea. Y, bueno, algunos economistas dicen, no, directamente pongamos 2020 por el tema de la pandemia. Y, en ese sentido, ahí, bueno, si ahora se puede ver bien, todo lo que tiene que ver con un mundo que se venía ralentizando en materia de comercio internacional, negocios internacionales, inversión extranjera directa, bueno, ha sido impactado fuertemente por esta pandemia, por este virus, ¿no? Y yo les había comentado un poco los pronósticos de en cuanto al crecimiento, o que en realidad va a ser decrecimiento, del PBI, de las principales economías del mundo, donde únicamente se está salvando China, bien, ahora vamos a la parte de comercio en sí, donde, imagínense que hasta en la propia China, durante un mes, no hubo puertos. Los puertos no atendían durante el mes de febrero, por el tema de la diseminación o expansión del virus. Luego también hubo, eso se trasladó a Occidente, bancos cerraron sus puertas durante 30 días, 20 días en sí, por el desconocimiento en cuanto a cómo atacarlo. Y eso provocó claramente que haya un impacto en la caída de los volúmenes de la mercadería negociada a nivel mundial. La OMC establece que para este año esta caída puede rondar entre el 9,2 a un 10%, cuando en abril solamente había ya caído este volumen a casi un 13%. Y la recuperación en 2021, la OMC establece que el comercio mundial crecería entre un 7 y un 8%, cosa que ese crecimiento del año que viene no alcanzará a poner el comercio mundial a los niveles prepandemia, a los niveles de enero, febrero del 2020. O sea que el mundo con este virus ha perdido casi un año de negocios. Ha perdido, ha hecho caer la economía, caer el volumen del comercio mundial casi un año. Es como que se ha perdido en cuanto a la imposibilidad de hacer negocios. Y bueno, esto claramente impacta en la generación de divisas o en la retracción de demanda, la retracción de importaciones. Y en ese sentido me gusta contextualizar un poco en dónde se encontraba o dónde estaba prepandemia el tema del comercio mundial. Dónde había dos visiones totalmente diferentes. Esto que yo les comenté al principio de un claro bilateralismo de parte de Estados Unidos, propiciando negociaciones uno a uno, negociaciones con un país o con un bloque económico. Y la visión de China abierto a hacer negociaciones multilaterales. Muy abierto con todo el tema de la ruta de la seda. Y en ese sentido, como hoy se comentó al principio, yo formo parte de la Comisión de Comercio Internacional del B20. Y en el B20 hemos tratado, en un principio, la reforma de la Organización Mundial del Comercio. Un organismo que en los últimos tres años ha estado muy desdibujado en cuanto a la posibilidad de conseguir logros, de difundir información, información, digamos, importante para quienes están en la parte de comercio exterior. Ahora, yo luego voy a presentarles un par de sitios de reciente aparición de la OMC, que fueron importantes. Pero imagínense que se ha tomado como más de tres años para mostrar esa información en la OMC. Y se ha establecido también, dentro de estas reuniones del B20, el monitoreo de los flujos de inversión extranjera directa, para ver si hay algún país que no permita el libre flujo de estos fondos para girar utilidades, dividendos al exterior. Flexibilizar las normas de Basilea III, que son normas que establecen parámetros estrictos en materia de liquidez para los bancos. Y si hay una flexibilización, que esto es un poco la propuesta a los países del G20, es para que los bancos comiencen a, digamos, a incrementar los volúmenes de crédito para fomentar más el comercio mundial. Todo lo que son las líneas de crédito para exportaciones, para importaciones, que hoy están a muy bajas tasas de interés, bueno, incrementarlas. ¿Y esto por qué es este criterio? Porque siempre se sabe que las líneas atadas a operaciones de comercio internacional tienen muy poca posibilidad de defaultear. Es decir, de que sean impagas. ¿Por qué razón? Porque siempre hay una operación de trade, una operación de comercio exterior, bancando, soportando esa línea de crédito. Esto es un poco la propuesta que se lleva en el B20 de Arabia Saudita a flexibilizar estos términos de liquidez monetaria a los bancos en los términos de Basilia III. Y algo importante, y ahora que se trata tanto a nivel mundial, la cuestión de género, bueno, tengan en cuenta esto. Un año y medio antes de que venza su mandato, el brasileño Roberto Acevedo, en el mes de mayo, presenta su renuncia como secretario general de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, que ya el comercio mundial venía ralentizado. Aparece la pandemia, aparece el COVID-19, se ralentiza aún más, y un impacto político a nivel mundial importante fue la salida, la renuncia anticipada. Acevedo se tendría que haber ido el 31 de agosto de 2021. Bueno, anticipó un año y medio antes su salida. Ya consiguió trabajo en Persico, queda vacante en un mundo donde, como les muestro acá en el slide, se disputa bilateralismo contra multilateralismo. Bueno, hoy la buena noticia es que hay dos candidatas, una de Nigeria, una nigeriana, y una de Corea del Sur. No me hagan repetir los nombres, que son bastante complicados, sobre todo la de Corea del Sur. Pero es la primera vez que en los próximos meses va a asumir, o asumiría, una mujer al frente de la Organización Mundial del Comercio. Desde su creación, en 1995, cuando se transformó de GATT a Organización Mundial del Comercio, va a ser la primera vez que una mujer va a llevar adelante la Organización Mundial del Comercio. Y este es un dato importante, porque sin lugar a dudas va a traer nuevos brigos a la visión del mundo. Ya hay un antecedente, la española Arantxa González ya tuvo a su cargo, básicamente, la dirección del Centro de Comercio Internacional, con sede en Ginebra, y ha hecho un trabajo muy loable, a tal punto que es actual canciller de España. Y esto, ¿cómo puede una pyme argentina, con el país hoy como está, como lo tenemos, con una macroeconomía bastante disonante, con problemas de un dólar oficial, un par de dólares paralelos, etcétera? ¿Cómo una pyme argentina se puede insertar en este mundo, en este mundo globalizado? Bueno, primero hay que ver qué producto o qué servicio tiene esa empresa argentina para ofrecer al mundo. ¿Cuál sería, por ejemplo, en Entre Ríos, la propuesta o la oferta sectorial que pudiera ser desde Entre Ríos al mundo? Y desde cualquier parte de la Argentina al mundo. ¿Cuál sería la estrategia que debería seguir esa empresa a la hora de internacionalizarse? ¿Qué herramientas públicas puede contar? Y luego, si tiene un producto que es exitoso, tiene una buena cuota de mercado en su propio país, ¿cómo insertarlo en el otro mercado? Toda la investigación de mercado que deberá hacer. Y por otra parte, si ese producto es exitoso, ¿cómo se puede establecer en el otro mercado con una filial? ¿En qué país? ¿Ese país da algún tipo de incentivo para establecerse? ¿Hay algún acuerdo con Argentina? Bueno, estos son todos datos importantes y relevantes que debería tener una pyme, sobre todo una empresa argentina que quiere internacionalizarse. Ya sea exportando, que es el primer paso en todo proceso de internacionalización, el envío de su producto al exterior y luego, bueno, a medida que va ganando cuota de mercado y su producto va siendo aceptado en el otro mercado, instalarse con una filial, ¿no? Que puede ser productiva o directamente una comercializadora. Y acá, como yo siempre les digo a mis alumnos, recuerden, toda operación de comercio internacional está dividida en cuatro grandes etapas. ¿Qué son? Por un lado, la operatoria comercial, que es la búsqueda de la contraparte. Si yo quiero exportar, si yo quiero colocar mi producto en el exterior, buscar un importador a quien venderle. Si yo quiero comprar, si quiero importar un producto, buscar un proveedor. Un proveedor confiable, a buen precio, de un buen producto. Esa es la operatoria comercial. Operatoria aduanera es la intervención del Estado en toda operación de comercio internacional. ¿Por qué? Porque va a verificar el ingreso o el egreso de la mercadería, sea el que yo estoy importando o exportando, para detectar que no esté realizando contrabando o alguna operación ilícita. Esa es la operatoria aduanera. Luego, operatoria logística, muy importante, envío en tiempo y forma de la mercadería pactada. Y la operatoria bancaria. Operatoria bancaria, que es un poco como la frutilla de la torta en Argentina y en cualquier parte del mundo, porque el exportador, luego que encontró su contraparte, la convenció de que comprara nuestro producto. Pasó a aduana, envió la mercadería en tiempo y forma, bueno, ahora quiere cobrar. Y en algunos países, como en el caso de Argentina, la operatoria bancaria adquiere mucha importancia. ¿Por qué? Porque en Argentina los exportadores están obligados a ingresar la divisa al país. Lo tienen que hacer en un plazo determinado, establecido por la Secretaría de Industria y Comercio. Lo tienen que hacer en un plazo determinado, con lo cual hay países donde hay un doble control. En el caso de Argentina hay un doble control. ¿Qué mercadería? Operatoria aduanera. ¿Qué mercadería sale? ¿Qué mercadería entra? Y por el lado de Banco Central de Argentina, a través de los bancos comerciales, bueno, verificar que si es un exportador, ingrese la divisa fruto de esa exportación. Y si es un importador, si realiza un pago al exterior, bueno, que el importador apruebe documentación fehaciente de que efectivamente esa mercadería ingresó al país. Y acá yo les pongo en operatoria comercial el tema de las misiones virtuales. ¿Por qué? Porque con la pandemia, todo lo que era la industria de ferias, exposiciones, congresos y demás, se derrumbó drásticamente. Países como España, o mismo Alemania, o París, Francia, con los salones de la alimentación. Bueno, toda esa industria se ha, digamos, ha caído. Y actualmente se están promoviendo las misiones virtuales. El encuentro que antes era cara a cara, bueno, hacerlo ahora a través de los medios digitales. Hacer rondas de negocios o misiones virtuales para poder acercar estas contrapartes y que no se ralentice el comercio mundial. Y algo importante que se está cada vez pidiendo más a nivel mundial es el tema de las certificaciones de calidad. Certificaciones de calidad que se las dividí en dos grandes grupos. A la izquierda pueden ver lo que son las normas ISO, que tienen que ver con normas no específicamente para productos, sino para la propia empresa. Y son las normas ISO 9000, todo lo que tiene que ver con la gestión de la empresa. Pero quiero detenerme en estas dos normas ISO, que son muy importantes y que cada vez se pide más a nivel mundial. Que son la norma ISO 14000, de cuidado medioambiental, cuidado del medioambiente. La norma ISO 22000, que trata de la inocuidad de los alimentos. Que significa esto, que el producto, supongamos, un alimento que yo estoy fabricando, en ninguna etapa del proceso de elaboración va a poder ser interrumpido para, digamos, la potencialidad de que se incorpore algún elemento contaminante. Eso es lo que certifica la norma ISO 22000, la inocuidad en el alimento final, en todo el proceso de su elaboración. Esa trazabilidad desde la materia prima hasta el producto final. Esas son las normas ISO, que, insisto, a nivel mundial, cuando uno participa en ferias o en exposiciones, se pide mucho y cuando se intercambian las tarjetas o mismo se pasa un código QR por los celulares, siempre se está controlando si la empresa que uno representa tiene una certificación de calidad igual. Es muy valorada la norma ISO 14000, de cuidado del medioambiente, así como la norma ISO 22000, hoy, para todo lo que es producción de alimentos. Claro, estas normas de calidad no son baratas, implican una inversión importante. Por eso, claramente, aquella empresa que está certificada bajo alguna de estas normas, exporta más que aquella que no lo está, porque es como una carta de presentación que ya tiene la propia empresa de que un tercero, una empresa certificadora, da fe, no solamente de su cuidado medioambiental, por ejemplo, o de que tiene un proceso de fabricación de alimentos que ratifican con un producto inocuo al final de ese proceso de elaboración. Y luego, a la derecha, yo les puse lo que son las normas propias de bloques regionales, de bloques de países, o específicas para productos. Como, por ejemplo, el mercado CE, para todo producto con valor agregado que quiere ingresar a la Unión Europea, hoy ya se expandió, bueno, su contrapartida fue el mercado UL, que es propio para los Estados Unidos. UL viene de la certificadora Underwriters Laboratories, pero hoy directamente es como que está universalizado el mercado CE. Lo acepta un consumidor de los Estados Unidos, de Canadá, de Europa, cuando originalmente habían nacido el mercado CE exclusivamente para Europa y el UL para Estados Unidos o el ULC para Canadá. Luego, la norma forestal, FSC, Forest Stewardship Council, si ustedes vieron las resmas de papel, bueno, hay, incluso en el país, hay fabricantes de papel que ya tienen esta norma establecida que implica combatir la deforestación, por ejemplo, lo mismo que la norma MSC para empresas pesqueras, para que no hagan una depredación del mar y únicamente capturen aquellos pescados por los cuales van y no tengan en cuenta depredar otras especies. Y por último, para los productos frescos, frutas, flores, hortalizas, lo que es la certificación que nació exclusivamente para Europa, por eso les puse acá en el slide, Europe Gap, bueno, hoy se ha transformado en la norma Global Gap, que es una norma de certificación a nivel mundial para este tipo de productos frescos. Entonces, insisto que es muy importante estar muy atentos de acuerdo al producto que uno exporta sobre estas normas de calidad y otra cosa, la pandemia también trajo algo, productos que se exportan a China o Sudeste Asiático o mismo a Europa, hay países como la propia China que están pidiendo certificados COVID-19 libre o COVID-19 free, es decir, que tengan esa certificación de que algún ente certificador, algún ente sanitario, certifique en el puerto de origen que el producto se embarcó en origen libre del COVID-19. Esto es algo, por ejemplo, que hoy China pide para lo que son envíos de carnes o envíos de pescado. Y también, como les quería mostrar de la operatoria comercial, yo de las cuatro operatorias me quiero basar en la operatoria comercial y en la operatoria bancaria. En lo que es la operatoria comercial, ya les dije esto de las rondas virtuales, bueno, quería mostrarles algunos sitios de interés para que ustedes los tengan a mano. Esto que yo les comenté antes, se acuerdan del tema de la Organización Mundial del Comercio Este sitio, que es el Global Trade Help Desk, es un sitio donde uno puede ingresar su producto a través de la posición arancelaria y ver cuál es el tratamiento en el país al cual quiere exportar, en materia arancelaria, en materia de normas sanitarias o fitosanitarias, y también tiene listados de importadores. Este sitio está patrocinado por la Organización Mundial del Comercio y también por el Centro de Comercio Internacional de Ginebra. Esto se alertó tarde, la OMC, en lanzarlo. Tengan en cuenta que estos sitios se vinieron trabajando desde 2017, 2018, en realidad, para acá. Este es otro llamado Iping, que está avalado tanto por la Organización Mundial del Comercio, Centro de Comercio Internacional, como también por la Cámara de Comercio Internacional de París. El Iping es un sitio en el cual yo me puedo suscribir a sus alertas de acuerdo al tipo de producto que yo estoy interesado en tener información, me va a informar sobre obstáculos técnicos al comercio, todas medidas sanitarias y fitosanitarias que adopte cualquier país del mundo en función del producto que yo tengo interés, el producto en el que yo tengo interés en recibir esta información. Es un sitio muy interesante. Bueno, estudienlo, véanlo, porque realmente vale la pena. Luego también hay otros portales que han incorporado marketplaces, que es la posibilidad de que se encuentren oferta con demanda de productos, como en el caso de Conecta Américas, con el patrocinio del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, también con cursos de formación y capacitación. Cada mes presentan un país determinado, un mercado determinado al cual uno puede llegar a abordar. El sitio de Aladi, la Asociación Latinoamericana de Integración, Pymes Latinas, pymeslatinas.org, que es un sitio en el cual también yo puedo postear mi producto o servicio, me va a dar pautas sobre si yo quiero importar, si quiero exportar o si quiero invertir en un mercado, me va a dar muchas herramientas de inteligencia comercial como para que yo pueda hacer un perfil de mercado sin moverme de mi casa. Es lo que siempre se dice a nivel académico, la información de escritorio que voy a tener disponible. Y acá permítanme pasar un aviso parroquial. Yo estoy a cargo en Santander, Argentina, de la Oficina de Internacionalización de Empresas. Y dentro del grupo tenemos un portal llamado Santander Trade. SantanderTrade.com, ustedes no necesitan ser clientes de Santander, pueden ingresar directamente, solicitar una password, y pueden acceder a muchísima información de estudios de mercado, perfiles de mercado, estadísticas sobre flujos de comercio internacional, de importación e exportación, de acuerdo a la mercadería que ustedes necesiten averiguar. Este sitio sí tiene un marketplace para clientes del banco. Es acá lo que ven arriba, a la izquierda, en la parte superior, que es lo que se conoce como el club. Bueno, en este club Santander Trade, hay un cliente del banco que esté calificado, puede postear su producto o servicio para que sea visto por el resto de los clientes de Santander en el mundo. Pero más allá del club, aún no siendo clientes de Santander, entren al portal, pidan una password, porque tiene información muy valiosa. También con información, por ejemplo, directorio de importadores en China, información sobre la parte logística también, simplemente, bueno, para comentarles. Y luego tenemos los locales, el de la Agencia Argentina de Comercio Internacional, de Inversión y Comercio Internacional, la AISI, donde también tiene información y generan mensualmente capacitaciones para abordar determinados mercados. Si Dios quiere, a principios de noviembre vamos a hablar del mercado español también, para aquellas empresas que estén apuntando al mercado de España como puerta de ingreso a la Unión Europea. Y Argentina Trainet, que es un sitio dependiente de cancillería, al igual que la agencia, donde una empresa puede tener perfiles de mercado de manera gratuita, encontrar oportunidades comerciales que son relevadas por los agregados comerciales de las embajadas argentinas en el exterior. Bueno, simplemente para que lo tengan en cuenta a la hora que ustedes deseen prospectar un mercado. Y por último, quiero hablarles de la parte bancaria, de los cambios que hay a nivel bancario. Cuando uno elige o negocia con una contraparte, un medio de pago, y digamos que estamos desde la parte de la empresa exportadora, y recordamos que en Argentina los exportadores están obligados a ingresar los dólares, los euros al país. Bueno, cuando negociamos con nuestra contraparte, un medio de pago, todo medio de pago nos va a servir para cubrir tres grandes riesgos de todos los que hay en las operaciones de comercio internacional. Por un lado, el riesgo político, riesgo país, el riesgo país de donde está situado el importador. El riesgo transaccional documental. ¿Qué bancos hay en el medio negociando el medio de pago? El riesgo comercial, que es el riesgo propio del importador. Es el riesgo que entre en cesación de pagos el importador y yo deje de cobrar mi operación. Y entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo justifico ante Banco Central de Argentina? Si entró en cesación de pagos ese cliente en el exterior. Bueno, tenemos que ver bien qué medio de pago elegir. Y en ese sentido, a nivel mundial hay dos grandes grupos de medios de pago. Medios de pago directos, medios de pago indirectos. Los medios de pago directos tienen que ver con el no uso de divisas. Como el intercambio compensado, mandar una mercadería por otra, el pago en efectivo, cuando se permita. La cuenta abierta. Cuenta abierta es durante un año. A través de un contrato, yo soy un exportador, mando un embarque mensual a mi comprador en el exterior. Y el comprador en el exterior me va a pagar los 12 embarques mensuales a lo largo de un año, recién en el mes de diciembre de ese año. ¿Cómo me lo va a pagar? Me lo va a pagar a través de una transferencia bancaria. Bueno, entonces, en definitiva, la transferencia bancaria va a ser por el total de los 12 embarques del año. Ok, pero los 11 previos no tuvieron su contrapartida en ese momento de divisas. Por eso se dice que es una cuenta abierta, porque esos 11 embarques previos no recibieron contraparte en divisas por el pago de esa operación. Recién lo van a hacer en el último pago que va a englobar los 12 embarques mensuales. Bien, estos pagos directos en Argentina no están permitidos. Todo cobro o pago de exportación e importación se tienen que canalizar a través de bancos. Y en Argentina, y a nivel mundial, existen los pagos indirectos. Cartas de crédito, cobranzas, órdenes de pago, transferencias, cheques bancarios y un medio de pago reciente. Reciente, bueno, surgió con normativa en el año 2013, BPO se llama, Bank Payment Obligation. En todos estos medios de pago intervienen bancos. En Argentina, los medios de pago más comunes son cartas de crédito, cobranzas, órdenes de pago, transferencias, cheques bancarios puede haber, aunque Banco Central no lo sugiere. Supongamos que exportamos una mercadería. Y el importador nos paga con un cheque girado sobre su cuenta en Nueva York. ¿Qué hago con ese cheque yo como empresa en Argentina? Tengo que presentarlo a mi banco y pedirle a mi banco en Argentina que haga la gestión de cobro de ese cheque. ¿Qué hace mi banco? Lo manda al banco de donde tiene cuenta el importador. ¿Qué pasa si en ese momento la cuenta está en descubierto, no tiene fondos, el cheque viene rechazado? Y nosotros como exportadores nos tenemos que contactar con nuestro comprador, con nuestro importador, decirle, mira, el cheque vino rechazado, mándame otro o cubrí la cuenta. Bien, toda esa negociación lleva su tiempo y puede hacer que nos demore y nos perjudique de acuerdo al plazo que tenga nuestra mercadería para el ingreso de divisas al país. Por esas razones que Banco Central no lo sugiere, el uso de cheque en divisas. BPO no hay en Argentina. No hay en Latinoamérica en sí. Yo ahora les voy a mostrar. Y como no hay BPO y no se sugiere el cheque, el uso de cheque, en Argentina los tres grandes medios de pago que se usan generalmente para el cobro y el pago de una operación de comercio exterior son cartas de crédito, cobranzas y transferencias u órdenes de pago. Se los puse en función de la mayor o menor confianza que tengan las contrapartes. Si yo, por ejemplo, participo en una feria y contacto una empresa de África que no conozco claramente, si yo quiero cobrar mi operación, le voy a proponer trabajar con carta de crédito. Porque es el único medio de pago en donde los bancos, tanto del importador como del exportador, se involucran en lo que tienen que hacer sus clientes. Y yo como exportador me voy a quedar tranquilo de que si hay una carta de crédito en el medio, yo voy a cobrar seguro porque es el banco del importador el que está primero obligado a pagarme. Claro, también es el medio de pago más caro en materia de comisiones. A medida que nos vamos conociendo con nuestra contraparte, podemos proponerle que nos pague por una cobranza, cobranza simple o documentaria, medio de pago que inicia el exportador. Es una comisión intermedia, puede rondar esa comisión entre unos 250 a 500 dólares. Cuando hablamos de cartas de crédito, las comisiones como piso están en el 0,5% hasta un 2%, un y medio por ciento. Eso va a depender mucho también de los países que están involucrados, de los bancos, de los países que están involucrados y del riesgo país del importador. Por último, cuando tenemos absoluta confianza con nuestra contraparte, le decimos que nos pague con una simple transferencia u orden de pago. Que es el medio de pago más barato en materia de comisión bancaria. Ahí yo les puse una balanza. Esa balanza representa la Cámara de Comercio Internacional de París, que emite regulación normativa que ampara tanto las cartas de crédito como las cobranzas. Es decir, que en una cobranza o una carta de crédito, tanto el importador como el exportador, como sus respectivos bancos, no van a hacer lo que les plazca, sino que se tienen que atener a una normativa mundial, a una normativa internacional. En el caso de transferencia u orden de pago, no. Al haber absoluta confianza. Y en este sentido, este es un poco el circuito. ¿Por qué decimos que tanto la carta de crédito como la cobranza son medios de pago documentarios? Porque los documentos, y resalto, y presten atención a esto, resalto el tema de documentación de embarque. Los documentos que elabora o tramita el exportador en su país, factura comercial, el documento de transporte, la lista de empaque, el certificado de origen, como mínimo. Esa documentación es la que le va a servir al importador para presentarse ante su aduana, previo pago de aranceles, si tuviera que pagar aranceles, los derechos de importación. Con esa documentación, el importador puede retirar la mercadería de aduana. Con lo cual, si yo no tengo absoluta confianza en mi contraparte, voy a hacer que esa documentación, factura, documento de transporte, certificado de origen, packing list, viaje por los bancos. Y se materialice el cobro de la operación a través de una carta de crédito o de una cobranza, haciendo yo como exportador intervenir a mi banco, a mi banco exportador. Un poco para que vele este banco exportador mi interés de recibir en tiempo y forma el cobro de la operación. Obviamente, si yo tengo absoluta confianza en mi contraparte, voy a hacer que la documentación de embarque directamente se la envío por Courier, por DHL, por Federal Express o UBS a mi contraparte importadora para que sin demora se haga de la mercadería en su aduana y me pague. Bien, ¿cuál es la novedad? Y en esto lo quiero resaltar en la parte de cartas de crédito y de cobranzas. Bueno, si hay algo positivo, y cuando digo positivo pongámosle comillas, que trajo la pandemia, si hay algo positivo que trajo la pandemia en materia de negocios internacionales, fue mostrarnos la realidad de que a nivel de medios de pago, bancarios, por ejemplo, en buena parte del mundo todavía se sigue utilizando documentación en papel. Documentación física en papel, documentos, formularios en papel, packing list, todo lo que les acabo de mencionar. Para materializar el cobro de una operación de comercio exterior. Cuando en realidad, esta es una de las grandes faltas o de los grandes compromisos que quizás la Cámara de Comercio Internacional de París no alentó en los últimos años en decirle a todo el mundo, vamos para adelante y aceleremos con todo lo que tiene que ver con documentación electrónica, en materia de cobro o pago de un medio de pago atado a una operación de comercio exterior. Entonces, nos hemos encontrado en una gran división a nivel mundial donde bancos europeos de los Estados Unidos, de Canadá, de Japón, algunos de China, no tuvieron ninguna demora en materializar el cobro o el pago de una operación de comercio exterior. ¿Por qué? Porque se manejan con documentación electrónica, con documentos digitales. En el caso de Latinoamérica, países de África, Sudeste Asiático, todavía con documentación en papel, ¿qué pasa si el gobierno, como en el caso de Argentina pasó, en el caso de otros países también ocurrió, dice por 20 días no hay bancos? Bueno, imagínense, mes de abril se demoraron todos los medios de pago relacionados con cartas de crédito, con cobranzas, porque los bancos estaban cerrados. Entonces, todas las operaciones, todos los medios de pago que vencían en abril, mayo, se demoraron. Y eso implicó una demora en el cumplimiento de contrato. Y entonces, ¿esto implica algún incumplimiento por parte del importador para pagar? No, porque está previsto, por ejemplo, en la brochure 600, que ampara las cartas de crédito, de que por una situación de pandemia, bueno, el medio de pago estira su vencimiento en el lapso en el que los bancos estuvieran cerrados. Con lo cual, ahí hay un compromiso y una buena fe de ambas partes en que se cumpla con el pago de ese medio de pago una vez que los bancos reabran sus puertas. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, básicamente porque en aquellos países donde todavía nos basamos en el manejo de documentación en papel, hubo este retraso, aún con un hecho inesperado o inédito como pudo ser esta pandemia. Y esto ha hecho que la Cámara de Comercio Internacional de París, en el caso de Argentina, su capítulo en Argentina, ahora se esté trabajando para acelerar tiempos y tratar de manejar también en aduana que la documentación no requiera siempre que sea en papel. También va a depender que las aduanas comiencen a hacer paperless, que no trabajen con papeles. Y bueno, y se pueda materializar, porque fíjense, acá yo les puse, les resalté en el slide, ya existe no solamente la brochure 600 que ampara las cartas de crédito con documentación en papel, sino que ya existe la versión 2.0, la segunda, para las cartas de crédito que se cobran con documentación digital, con documentación electrónica. Lo mismo para las cobranzas. Las cobranzas documentarias también siempre se manejan en papel. Bueno, aquellos países que tienen documentación digital o electrónica, existe la versión 1.0 de la brochure 522 para las cobranzas, las cobranzas documentarias, ¿no? Cobranzas tanto de Expo como de Inpo. Y por último, les quiero mostrar este nuevo medio de pago que hay a nivel mundial, que es la obligación bancaria de pago, la BPO. Es un medio de pago absolutamente digital. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no está tan extendido a nivel mundial? Bueno, esto surgió en el año 2013 por una iniciativa de la propia Cámara de Comercio Internacional de París y la empresa belga Swift, que es una empresa que es la famosa emisora de los mensajes encriptados, mensajes Swift que materializan pagos internacionales, cartas de crédito, etc. Estas dos, la Cámara con la empresa Swift, elaboró este medio de pago que tiene una particularidad. Tiene, primero, una normativa mundial establecida por la Cámara de Comercio Internacional de París. Y este es su circuito, donde para usarlo tiene que haber confianza entre las partes y donde los documentos electrónicos o en papel viajan directamente del exportador al importador. ¿Cuándo se materializa el medio de pago? Cuando el importador y el exportador dan información, dan detalles de la operación de comercio exterior a sus respectivos bancos. Estos bancos vuelcan esa información, ahí donde dice la fecha datos, ISO 20.022, Estos bancos vuelcan esos datos en una plataforma en común que tienen los bancos que adhieren a este medio de pago y si los datos coinciden, se materializa el medio de pago. Se emite el medio de pago del banco del importador al banco del exportador. Fíjense, datos importantes. Primero, los bancos tienen que hacer una inversión importante en hardware, en software y en una certificación de calidad, la ISO 20.022, que esa plataforma de manejo de datos no puede ser hackeada en ningún momento. Es inhaqueable. Eso es lo que certifica esta norma. Implica mucha inversión. Por otro lado, fíjense lo nuevo. Acá no estamos hablando que un pago se materialice con la presentación de documentación, ni en papel ni electrónica. Se materializa pura y exclusivamente con el aporte de datos. Nada más. Con lo cual puede haber pandemia, no pandemia, no afecta en absoluto este medio de pago. Y la particularidad de este medio de pago también es que cuando lo emite el banco del importador al banco del exportador, el último beneficiario, y acá un poco vino lo revolucionario de este medio de pago, el último beneficiario de este medio de pago es el banco del exportador, no es el exportador. ¿Y esto qué le permite al banco del exportador? El exportador le permite anticipar los fondos a su cliente si el pago, por ejemplo, es a 180 días. Porque como el último beneficiario es el propio banco del exportador, el exportador si quiere le puede decir a su banco, ¿me podés adelantar los fondos? Total, vos sabés que te van a pagar al vencimiento. Bueno, esto es nuevo. Claro, esto trae aparejado el no uso de papel físico. Pero en los últimos 10 años, 5 años sobre todo, ¿qué ha comenzado a aparecer dentro de lo que es el mundo fintech? Bueno, comenzó a aparecer todo el mundo de los criptoactivos, las criptomonedas, donde, bueno, en Argentina no se pueden utilizar porque no es moneda reconocida, por el momento, por Banco Central. Pero en aquellos países donde no están obligados al ingreso de divisas, donde una empresa puede aceptar que le paguen con una criptomoneda, bueno, ya es criterio de la propia empresa. Y otro tema también, ¿por qué no se difundió tanto el BPO? Por esta gran inversión que deberían hacer los bancos en estos temas de inversión de medios electrónicos. Bueno, el tema es que también los bancos están migrando muchas plataformas hacia blockchain, a este nuevo lenguaje, digamos, o modo de procesamiento, donde hoy, de manera instantánea, una transferencia que antes podía demorar 48 horas, hoy, en 30 segundos, 2 minutos, si quieren, puede llegar directamente de una empresa situada en Alemania a una empresa de Argentina. Y, por otro lado, también se utiliza la tecnología blockchain a nivel Europa, por ejemplo, para la emisión y recepción de cartas de crédito. Con lo cual, toda esta nueva tecnología está un poco atentando a todo lo que era Cámara de Comercio Internacional de París, la empresa de mensajería Swift, que ahora está readaptando, readaptándose a tecnología blockchain. Con lo cual, bueno, básicamente les quería presentar estos temas porque son las tendencias actuales y les quería comentar en función a los temas que manejo desde la parte de la operatoria comercial y desde la operatoria bancaria. Ahora, bueno, abierto a preguntas, dudas, consultas que tengan a disposición. Bueno, acá los chicos están diciendo que es muy bueno, que la explicación fue excelente, que estuvo bastante claro toda la presentación. Me alegro. Por esta herramienta yo tiemblo a ver si se cortó en algún momento o dejaron de ver algo, pero bueno, ahora me alegro. No, 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 ese pequeño detalle del principio, pero solucionable enseguida no afectó para nada. Excelente disertación, Marcelo, dice Augusto, acá en los comentarios de... Bueno, gracias. Ahí yo les dejo mi dato de contacto por cualquier consulta, duda, pregunta. No sé si ustedes, si tienen alguna consulta también, acá a disposición. Bueno, se entiende muy bien. Yo quisiera saber tu postura o el pensamiento respecto a esto de la inminente utilización de las criptomonedas a nivel mundial, de cómo puede llegar a afectar o cómo puede llegar a variar o a influir esto en las formas tradicionales en que se opera el comercio internacional. Y más que nada nosotros, a nuestro nivel de... a nivel argentina, que en ese sentido estamos un poco más atrasados que por ahí otros países que ya comenzaron con suplementación y demás cuestiones. Bien. Ahí hay un tema fundamental. El tema fundamental que está pasando a nivel mundial es si los bancos centrales, y tengamos en cuenta, por ejemplo, que en Europa hay un único banco central, el rector de la Unión Europea, que en realidad es rector para 19 economías de los 27 países de la Unión Europea. Hay 19 que tienen un único banco central, que es el Banco Central Europeo. Y luego, obviamente, está el Banco Central de España, el de Portugal, el de Italia, el de Alemania, etc. Ahí lo fundamental o la Reserva Federal, por ejemplo, de Estados Unidos. El punto bisagra en el reconocimiento de los criptoactivos y de las criptomonedas en el uso va a ser si estos bancos centrales las van a dar como activos aceptados. Como activos posibles, por ejemplo, que formen parte de las reservas de un banco central. O si las van a tomar como fuente de reserva de valor. ¿Por qué? Bueno, porque el gran problema de las criptomonedas es que surgen por una iniciativa de un privado. No están con el respaldo de un banco central, formalmente, del banco central de un estado, del banco central de un país. En el momento en que un banco central de un país emita una criptomoneda, ahí sí va a ser válida, ¿por qué razón? Y bueno, va a ser válida porque tiene el respaldo de ese propio país. Mientras la criptomoneda sea emitida por un particular, y esto pasa con monedas como el Bitcoin, por ejemplo, donde un año puede valer 2.000, al año siguiente 10.000, al año siguiente cae a 1.000. Esa inestabilidad no es tan frecuente. Esa inestabilidad es porque es propio de que es una moneda nueva. Es una nueva forma de generar contrapartida dineraria en un elemento que no es de amplia difusión por el momento, a diferencia de un billete en papel, en físico, que es el que tradicionalmente conocemos. Entonces, el tema bisagra va a ser el reconocimiento por parte de los bancos centrales de, bueno, si vale una criptomoneda, un criptoactivo, si lo tomo yo como fuente de reserva o no. Mientras no tenga ese respaldo, y a mí, mi país en el que yo esté, no me exija ingresar dólares o ingresar euros, que son las monedas comunes, yo como empresa puedo decidir cobrarlo como quiera la operación. Es totalmente en cualquier país del mundo donde hay libre negociación, lo puedo hacer indefectiblemente. En Argentina no está reconocido como fuente de reserva o fuente de valor, no es tomado y no se puede cobrar la operación, utilizar, exactamente. Y, a ver, en las reuniones que tenemos, tanto en el B20 como en la Cámara de Comercio Internacional, es un tema frecuente, porque ya, les comento, ya en China se está evaluando, en China hay un gran tema de que nunca, un poco por el ninguneo de las potencias occidentales, todavía a China, China quiere que a su moneda, el yuan, el renminbi yuan, sea considerada como una divisa, como una moneda de aceptación internacional, como el euro, como el dólar americano, como el dólar canadiense, etc. Bueno, y realmente lo merecería, porque ya es la segunda potencia a nivel mundial. Entonces, mientras no ocurra eso, y va a pasar tiempo, a menos que Estados Unidos y China arreglen, acuerden algo, bueno, China también está probando su propia moneda digital, Japón lo está haciendo, también, Canadá, pero el tema pasa por el respaldo, el respaldo, mientras sea una iniciativa, el surgimiento de un privado, de un particular, donde la fluctuación pueda ser importante, pueda ser brusca, donde no hay participación de un ente estatal que maneje el valor de esa moneda, no va a ser reconocida por el momento, pero no tengo duda de que el mundo puede llegar a atender al uso, a la convivencia de la moneda tradicional con las criptomonedas. Claro, como todavía le falta esa regulación de los bancos para que la puedan empezar a adoptar e implementar. No es mala la idea, pero sí, como decís, es un poco arriesgado el hecho de que no tenga un respaldo fuerte si pasa algo serio en el que fluctúa mucho, como decís vos. Imagínate si todas las reservas de un país estuvieran basadas en Bitcoin y un año un Bitcoin te vale 1.000, al otro año 10.000, y al otro año 500 porque hubo, no sé, un uso masivo del Bitcoin o se depreció. Entonces, justamente lo que hace un banco central es regular el valor de la propia moneda para que no fluctúe tanto. Hago la aclaración. Salgo en Argentina donde vivimos depreciando la moneda local. Pero en un país normal lo que se trata de hacer es que su propia moneda resguarde valor. Como es una moneda nueva, desconocida, sin regulación, y que quizás esté bueno que sea no regulada, bueno, esa incertidumbre trae aparejado que digan los bancos centrales, pero hay mucha iniciativa privada que está utilizando la criptomoneda. ¿Por qué no generamos nosotros mismos como bancos centrales nuestra propia criptomoneda? Sí, bueno, en eso pasa. Claro. Yo también por ahí lo que veo es que con esto del avance, las tecnologías y demás, y de que no es muy conocido tampoco, existe todavía este miedo al robo por medio de la tecnología. Tal cual. Exactamente. También, otro de los temas. Fíjate que hoy recién comenté el uso que impactó el tema de la pandemia porque todavía tenemos países como nosotros que seguimos con la exigencia de papel en físico. Y eso retrasó mucho las operaciones cuando, digamos, determinados países ya tienen aduanas sin papeles, los bancos procesan documentación electrónica, documentación digital. Entonces, ahí no se traba absolutamente nada. O sea, perdón, se traba si hay un cierre de un puerto para no propagar el virus, lógicamente, pero administrativamente, o sea, eso quiere decir que un barco no va a llegar al puerto o no va a descargar la mercadería. Pero me refiero que los bancos, por ejemplo, no manejan mercadería, manejan documentación. Entonces, si la documentación, la aduana, la dispara o la despacha electrónicamente y los bancos pueden procesar los medios de pago con documentación electrónica, no hay ningún delay, no hay ningún tipo de demora en poder recibir un cobro o un pago en tiempo y forma. Sí, sí, las operaciones fluirían mucho más. No habría toda esta demora y cuestiones que nos encontramos nosotros al momento de... Bueno, también está de que países como nosotros siempre en lo administrativo hubo esto de mucha burocracia, mucho de que cada trámite lleva muchísimo tiempo, de que no tenés ningún tipo de respaldo de saber de que lo presentás hoy y si te dicen va a demorar tanto tiempo, si realmente va a ser así o entre medio va a pasar algo. Pero bueno, yo creo que... En Buenos Aires, que en la propia aduana, suponete que había un plantel de 10 personas en un departamento específico de aduana y se dividieron en dos equipos para que no se contagien o hubiera un equipo de backup. Entonces, el trabajo que... Está bien, también la cantidad de operaciones mermó, pero el trabajo que hacían 10 personas pasaban a ser los 5. Entonces, ahí también se resentía. Pero bueno, creo que eso es ya más una cuestión cultural o de crecimiento nuestro a nivel país por completo, hasta que no avancemos y crezcamos a nivel de tecnología e inversión en esas cuestiones, creo que tampoco vamos a poder nosotros evolucionar en el ámbito del comercio y de las operaciones. Y hay empresas fantásticas. Ustedes en Entre Ríos tienen Eriochem como laboratorio, que es de primer nivel. Yo la conozco, Eriochem, de hace más de 20 años. Hasta existía las líneas aéreas de Entre Ríos. Y no soy de la era paleozoica. Pero la visitaba. Y bueno, hay en todo el país, en toda Argentina, casos de empresas de primer nivel que pueden competir de igual a igual a nivel mundial. El tema es la macroeconomía que nos rodea, lamentablemente, en Argentina. El tema de la fluctuación de las variables, la inflación, no tener una cotización constante o una cotización confiable o una cotización... Un poco más inflable. Tal cual. Eso, digamos, te inhabilita a poder, digamos, pensar en un negocio internacional de manera permanente. Pero bueno, el empresario y el empresariado argentino y ustedes, que son re jóvenes y están comenzando a, digamos, transitar todo este mundo de los negocios internacionales, tengan en cuenta que siempre en Argentina, con tanta burocracia, como decías recién, la parte administrativa o tanta regulación, quizás estamos muy pendientes de esta regulación local. Y a nivel mundial se nos está pasando el tren porque están pasando cambios muy importantes. Cambios drásticos que están cambiando los negocios internacionales. Entonces, eso es un poco la idea en las partes en las que yo puedo conocer y les puedo comentar un poco lo que quise hacer en la presentación. Que estemos pendientes no solamente de lo local, que obviamente es válido porque es nuestro país y son las reglas de juego que tenemos que respetar. Pero que estemos pendientes también de lo que pasa a nivel mundial, que es muy importante también. Sí. Uno de los chicos que está en el Meet hace una pregunta por el chat y dice que hoy había hablado sobre China, que estuvo parado en los puertos durante un mes y la consulta de él es que si China no tiene una de las navieras más populares usadas dentro del comercio y si esto no le afecta a la misma o qué resultado tuvo. A ver, durante un mes estuvieron cerrados entre 20 días y un mes los 16 principales puertos de China cuando estaba reciendo la pandemia. Muchos de esos embarques se tuvieron que derivar a países como Indonesia, como Vietnam, como Tailandia, con lo cual hubo plan B porque esos embarques que quizás no se recibieron en el propio puerto de China se recibieron en países del sudeste asiático que tienen acuerdos con la propia China para hacer llegar después por tren o por camión esa mercadería. Claro, hubo un costo extra por obviamente ese país intermediario que no estaba previsto en los papeles inicialmente pero esto fue a consecuencia de un virus que nadie conocía el grado de expansión y bueno, en ese sentido fue una medida drástica que perjudicó mucho la economía china porque había caído más de 10% en febrero por suerte o por suerte hoy China no está tan en su crecimiento tan pendiente del comercio internacional sino que ha comenzado a incrementar mucho más su consumo interno y sin embargo país donde se genera el virus o donde se expandió rápidamente hoy ya se prevé que sea quizás de las pocas economías que esté creciendo poco pero que esté creciendo este año así que bueno, fue una medida drástica que perjudicó claramente pero tuvieron un plan B poder desembarcar esos contenedores en otros países que estaban abiertos en sus puertos y después llegaron a China a través de tren o a través de camión Claro Sí, ellos son en una primera instancia los que primero cortan pero bueno, aprovechando que los otros ralentizaron y llegaron un poco más lento al proceso pudieron operarlo por eso Lo increíble que es el país donde se difundió más rápidamente y se propagó el virus hizo, digamos, una cuarentena estricta en esa región y demás y hoy no lo ves no ves a China quizás también tengo que ver cómo manejan las estadísticas pero bueno hoy no hoy en China no está entre los primeros 15 países con más cantidad de casos y demás después discutiremos cómo es el manejo de estadísticas en China pero bueno en función de los datos que informa ha manejado en lo que respecta a este tema de una manera que no perjudicara a su economía y fíjense que estamos hablando que para este año ya quizás sea un fracaso porque preveían este año crecer a un 6,5% entre un 6,5 a un 6,8 y estamos hablando que en el mejor de los casos llegaría al 1,8 1,9 si llega ellos tuvieron la ventaja de que tuvieron un tiempo de reacción bastante rápido para contenerlo en un principio y bueno fueron es como que sacrificaron los primeros meses tal cual fueron los más estrictos pero eso después les permitió ser uno de los primeros en volver a abrirse que liberarse y volver a operar también tengamos en cuenta que por su régimen político donde no es una democracia donde pueden implementar un toque de queda más estricto que tiene que ser acatado sí o sí por la población bueno eso también les sirvió para circunscribir más rápidamente el virus en una democracia con toque de queda no sé si todo el mundo lo aceptaría ¿no? no lo estamos viendo ahora creo ya que estamos lidiando con los últimos momentos acá nosotros a nivel país y que no ya no lo podemos contener o ya no no hay forma de convencer a la gente de que hay que aguantar un poco más o de que tal cual que son los últimos momentos para no sufrir más adelante algo peor tal cual sin duda sí sin duda como vos decís son también los tipos de sociedad y el tipo de rigor o de obediencia que hay a nivel social conciencia social digamos sí totalmente totalmente bueno Marcelo ¿más preguntas? creo que nadie más tiene preguntas solo Cristian consultó después los demás chicos sí pusieron que estuvo excelente la explicación que se entendió muy bien todo gracias Florencia bueno así que bueno tienen la presentación para compartir cuando cuando quieran ahí lo tienen y tienen mi dato de contacto también sí 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 si alguno de los chicos quiere la la presentación después por nuestras redes no las piden nosotros se las remitimos por mail igual que el que el contacto si no lo pudieron anotar de Marcelo por si quieren en algún momento hacer alguna consulta o algo cuenten conmigo para lo que necesitan bueno muchísimas gracias por haberse prestado a participar y ayudarnos y a capacitarnos no no a ustedes no a ustedes Florencia la idea es que más allá del más allá del contexto lo tenía pendiente lo tenía pendiente del año pasado así que bueno les cumplí no hay problema intentamos por ahí que más allá del contexto de que se nos esté complicando un poco cruzar y todo eso poder seguir capacitándonos y aprendiendo y haciendo cosas nuevas todos los días ya queda un poco más en nosotros movernos para aprender y para recordar información y mantenernos informados y actualizados así que eso que decís Florencia es fundamental yo siempre les digo a los alumnos a ver cuando uno se recibe de comercio internacional de licenciado en comercio internacional tiene dos noticias una buena y una mala la buena es que se recibió la mala entre comillas es que es una carrera que requiere actualizarse permanentemente y como el sector externo en Argentina es tan sensible la moneda extranjera el dólar y demás hay una capacitación permanente una formación permanente y acá lo que tienen la particularidad que tienen ahí como les mostré en un slide uno a ver aquel que les diga que sabe de todo de comercio internacional les miente yo no estoy especializado en la parte aduanera o logística si en la parte bancaria si en la parte comercial por estas funciones que cumplo a nivel mundial entonces ahí ustedes pueden una vez recibidos en comercio internacional pueden especializarse o en la parte comercial en la parte bancaria en la parte aduanera en la parte logística y les puedo asegurar que a nivel mundial hay cambios muy importantes en los cuatro niveles de la operación de comercio internacional con lo cual no se queden únicamente con lo de acá traten de bucear más información a nivel mundial dentro de la organización mundial de aduanas vean la organización mundial de aduanas la organización mundial del comercio tienen becas becas que ahora con la pandemia se pueden hacer y uno puede acceder a cursos también del fondo monetario internacional presentación de ponencias donde uno puede postular una ponencia y demás en estos organismos véanlo porque es un digamos es otro mundo y que abre mucho las puertas a lo que pasa en nuestra carrera a nivel mundial sí por eso son otras oportunidades de que nos dan otra visión otra óptica que por ahí no están contempladas o no están consideradas en lo que vemos durante la carrera por ahí siempre es como que nosotros sentimos que nos falta un poco más esa interiorización interiorización sí interiorización en lo práctico en el mundo es como que salimos por ahí sin vivenciar mucho lo que vamos a encontrarnos después del día de mañana en el mercado y en el país al momento de operar así que sí siempre está bueno aprovechar esas oportunidades para ver un poco más de cerca y cómo es la realidad digamos del comercio y sí esto de que constantemente todo está evolucionando y siempre estamos cambiando y que el comercio internacional tiene eso que nunca vas a poder estar informado porque a nivel mundial todo va todo va cambiando y todo se va renovando constantemente sin duda muchas gracias Marcelo a los chicos decirles que la certificación va a estar más o menos en un mes y medio aproximado y que para eso nos vamos a estar comunicando por medio para tenerlos actualizados de cómo nos vamos a manejar para el envío y demás pero bueno nuevamente muchas gracias por por haberte participado por toda toda la asistencia que me dieron a Camila también muchas gracias y cuenten conmigo en lo que necesiten bueno muchísimas gracias Marcelo no al contrario estoy acá desde el mail de Augusto pero estoy bueno bárbaro genial muchas gracias por la predisposición siempre no al contrario se los debía del año pasado así que bueno muchas gracias bueno nos vemos gracias a todos que tengan un buen sábado adiós chau chau